Buenos días. Bueno, pues estoy a la puerta del colegio. No hay nadie en la calle de momento. Está amaneciendo poco a poco. Eso es la farola. Ayer se me olvidó grabar por completo. Fue el día bien. Estaba cansada. Ya estaba rota. Y, bueno, pues hoy, a ver, lo único malo que tengo ahora, al venir, me sobra casi una hora, pero como vengo tranquila, no me importa. Y como sé que van a cambiar los horarios de tren, después, eso he oído, después del puente, pues esperaré a cambiar de horario. Y luego en ese tren, el de las 3 menos 10, el que me da muy bien, tiene un montón de estudiantes y trabajadores. Yo ayer le decía a mi marido, no sé si perder o si coger el siguiente, pues que el siguiente es una hora más tarde. Entonces llegaría a mi casa a las 4 y media. O sea que, en fin, digo, madre mía, no me extraña que en un transporte público se pueda contagiar. Es que somos demasiados, pero bueno, eso me imagino que será así. Yo no sé si voy a despertarte a los vecinos, porque este es mi colegio. Ahí, ¿veis? Me encanta la arquitectura que tiene. Y, bueno, deciros que es muy bien, que estoy muy contento. Los profesores, muy bien. Ya veremos a final de curso de este vídeo lo que voy a decir. Y nada, bueno, os voy a dejar que viene la gente. Empieza a salir gente ya de los portales y voy a dejar de grabar y chillar, porque si no voy a despertar a todo el mundo. Así que nos vemos hoy sí que sí, a la tarde después de que coma. Adiós. Bueno, como veis, ya he cambiado de escenario. Ya estoy en casa y voy a cocinar algo rápido, que estoy cansada. Y la verdad que tengo unas ojeras. Deciros que el producto que me compré del Mercadona es el del contorno de ojos. Ya así se pondré una foto por aquí o si no en un próximo vídeo que quiero hacer más pruebas. La verdad que no me está dejando casi nada de ojeras. Y eso que me voy sobre las nueve y media más o menos a la cama y a las seis ya estoy levantada. O sea que llego para cuando llego a casa, son las tres y cuarto, tres y media. O sea que hago bastantes horas en la calle. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es la comida para mañana, que es lo que toca. Porque ya en... mirad, os lo voy a enseñar. Ya está casi vacío el... En esto aquí tengo carne hecha que ya hemos comido estos días. Y lentejas para mañana no va a ser otra vez las lentejas. Y entonces lo que voy a hacer son unas patatas a la riojana, le llamo yo así. Que son patatas con chorizo, no tiene mucha historia, la verdad. Y eso es lo que voy a hacer, voy a dejar hecho y así para mañana ya tengo la comida hecha. Os enfoco un poco como lo hago y luego seguimos hablando, ¿vale? Bueno, aquí pongo un poquito de aceite, no mucho, porque ahora con el chorizo ya se me va a hacer. Me he dado cuenta que no tengo cebolla, pero lo voy a solucionar... Eso es, mira, yo con lo que hago son esta... este de chorizo picante y de chorizo dulce... ¡Oh! Que me llevo el... el esto. Con chorizo dulce y con chorizo picante le echo más dulce que picante, ¿vale? Por el tema de luego los ardores del tómago, por si acaso. Entonces, y luego lo que le voy a hacer es echar un poquito de cebolla. Que como no tengo... no lo tengo, pues echo un poquito de cebollita aquí para que le dé otro gusto. Así, no mucho más. Y luego echaré... Aquí veis que voy a echar... ya tengo el chorizo... lo que es el chorizo troceado, no lo echo tampoco mucho. Le echaré unas patatitas y luego le echaré un poquito de orégano. Aquí porque me gusta... le creer ese toque. Y también le echaré, que no he cogido, y ahora lo cogeré, un poquito de tomate para que le dé un charro rojito. Y así ya dejo la... la comida... la comida hecha para cuando llegue y bueno, para que coma... para que coma él. A ver... igual ahí lo veis mejor. Ya le voy a echar el chorizo. Es una comida súper sencilla, que en un momento, pues... es plato único, además. Nosotros no... no comemos más que esto. Y... pues eso. Le bajo un poco el fuego. Le dejo que se haga un poquito el chorizo a fuego medio, le tengo puesto. Y mientras tanto... Voy partiendo las patatas, así en... en rodajitas. Así, pues se va... se va haciendo todo. Es un plato que nos gusta bastante, pero bueno, como lleva un mollón de patatas, pues tampoco es que la hagamos todas las semanas. Pero bueno, una vez cada 15 días, pues... pues está... está bien. Y hoy, como no me apetece cocinar tanto, pues... lo hago así. Eso es... lo he hecho así. Opa, que se escapa. Ya ves que le he hecho más patatas que el chorizo. Me parece que con la cebolla... cebolla seca... le tengo que echar el agua rápido. Le voy a echar un poquito más. Ojo, se escapa todo hoy de la olla. Ahora le he hecho un poquito de tomate. Le he hecho un poquito de tomate, para que le dé... otro toque, en vez de darle pimentón, pues le doy un poquito de tomate. Y le doy un poquito de tomate. Así. Le cierro. Y le subo el fuego. Ahí. Subir, no bajar. Ahí. 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 Ahora toca esperar a... Ahora toca esperar a... Bueno, y ahora toca esperar a que se hagan mis patatas, que tardarán cinco minutos así. Luego le dejo con el... Con el... Ay, es que no sé cómo cuadraros, de verdad. Es que así... Así va a ser... Hoy va a ser así. Y bueno, pues lo dejaré ahí como cinco minutos, mientras que esté hablando con vosotras. Y luego lo dejo... Ya para mañana sin abrir, que ya con el calor residual... Se... Se seca. La verdad que no sé a dónde estoy mirando. Creo que estoy mirando bien. Estoy pendiente todo el rato de la olla. Y creo que estoy mirando para abajo como vosotras. Bueno, como os decía, esto va a ser un poco el día a día entre semana. Yo menos mal que el domingo por la tarde me organizo hasta la mitad de la semana. Y nos vamos arreglando así. O sea, que no tengo ninguna historia. Por ejemplo, mañana... Mira, los jueves y los viernes hago una hora antes. Y justo mañana tendré que ir a por los libros de inglés, que de repente no había que comprar ningún libro y de repente hay que comprar dos. Bueno, pues nada. Y luego una calculadora científica para hacer la asignatura de contabilidad y de compra-venta. Bueno, pues eso, que seguramente habrá calculadoras en muchas casas, pero yo como no necesito y con el móvil ya me valía, pues digo, pues ya está. Y como matemáticas no he estudiado hace un montón de tiempo, hace años, vamos. Porque yo siempre he ido por letras, pero esta vez me ha dado por ir por algo de números, de matemáticas. Entonces tengo que comprar. O sea, que nada, el sábado tengo que comprar los separadores de libros, unos bolis que no me adapto con los que tengo. Los BICT de toda la vida son los mejores, la verdad. Pero quería otra clase de bolis. Y eso, pues... Pues eso, es material escolar que todavía, pues mira... Pues eso, que lo hacemos justo en el momento que necesitamos, ¿no? Lo que sí me da rabia es un poco el tema del libro. Pero, porque ya lo teníamos que haber tenido y, bueno, no lo dicen ahora. Y es que incluso, nos dice un día, y es que ya ayer, vosotros ya veréis el vídeo para la semana que viene o así, o dentro de unos días. Y es como si de un día para otro te dijera, ¿y estos son los libros? Y yo, joder, pues sí, es como me cago en la leche, ¿no? O sea, me has dicho ayer que lo compre, pues darnos unos días. O sea, que es que es culpa de ella o de no habernos recomendado antes el primer día de presentación, pues el libro, lo que vamos a utilizar. Entonces, pues bueno. Lo de la calculadora yo más o menos me lo temía, pero... Pero no sé, por ejemplo, en la asignatura de compra-venta, nos dejó que una calculadora normal. Y sin embargo, el de Contalia nos dice científica. O sea, que es el compro científico y me vale para todo. En fin, chicas, ya os veis que es un poquito, al principio ahora es un poco del tema del instituto, o sea, del instituto. Y bueno, pues eso. Pena que ahora, cuando voy por las mañanas, que voy sobre las 7, estoy allí y tengo que esperar casi una hora y tal. Ya os he dicho, el horario de trenes, por su mente, igual cambia y yo tengo que volver a cambiar el horario. Pero ya me sé los enlaces como tengo que ir, entonces no me preocupa. Pero yo he intentado grabar por el camino y es que no hay ni farolas encendidas. O sea, que parece que también la luz les cuesta al ayuntamiento y sobre todo a los contribuidores, ¿no? Entonces no he grabado. Y luego a la vuelta, que es que hay un porrón de gente. También deciros que está la semana, o sea, el Cine Malia, la... ¿cómo se llama? Es que en castellano no me sale, la verdad. La semana del cine de San Sebastián y está un poco todo desreajustado. A mí a nosotros no nos afecta, pero sí que hay mucha gente relacionada con el cine, con todo lo que trabaja, pues en la parte vieja, donde están todos los pinchos y todo, y eso al final se nota. Entonces grabaros solo pies, 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 y no grabaros un poco en la calle, pues daros un bonito paseo, pues me da rabia, pero es lo que hay. Que luego más adelante, pues bueno, que me apetezca grabar, porque me apetece grabaros esos paseos, pero es que tiene que ser a mediodía. Y al mediodía y al día son las dos de la tarde, es que ya estoy rendida y digo, bueno, tengo ganas de llegar a mi casa y comer y descansar. De hecho comer como poco, la verdad que muy poquito, porque ya llevo de granada. Lo que más vengo del instituto es con sed, y vengo mucha, mucha, mucha a esa vez. Entonces, pues bueno, pues eso. Bueno, no me voy a enrollar más, eso va a terminar de hacer. Me echaré un ratito más, porque estoy cansada. Y bueno, no sé cómo estaré el viernes, ya os lo contaré. Bueno, espero que os haya gustado este remix de semana que he hecho. Más o menos para saber cómo llevar los vídeos, si os gustan, no os gustan. Lo que yo voy a exponer aquí es mi vida real. Yo voy a enseñar cómo llevo yo mi problemática y cómo día a día supero mis barreras, ¿vale? Bueno, pues nada más que deciros que... Ah, eso sí, 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 perdón, perdón, perdón. Bueno, toda la suerte, todo lo bueno que os pueda pasar a los canarios, sobre todo a la isla de La Palma. Os deseo todo lo mejor desde aquí. Sabemos que es algo histórico, pero también se ha llevado parte de vuestras historias. Entonces, es una pena, la naturaleza es así, pero estáis ahí también vosotros. Entonces, no sé ni qué deciros, sino que mucho ánimo, ¿vale? Bueno, con esto ya no me enrollo más. Deciros que muchas gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que estáis, a todos los que estáis por llegar. Y sobre todo a todos los que no os ha gustado el vídeo y lo habéis visto. Así que, un beso y adiós.